Mira, a lo largo de la historia, seguro que todos los viejos han dicho lo mismo. Los viejos se mueren y el mundo sigue girando. Los viejos se mueren y el mundo sigue girando. Los viejos se mueren y el mundo sigue girando. Los viejos se mueren y el mundo sigue girando. ¡Suscríbete al canal! 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 Y 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 de la Troja El Shor Animal El Espíritu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!